Más de 10.000 niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la primera edición del Gracia Fest, un evento que reunió en Costa Rica a los principales exponentes de la música cristiana y que cautivó al público con diversos géneros musicales. El grupo costarricense Fuego, Marcela Gándara, Evan Kraft, Lily Woodman, Redimidos y Alex Campos lograron cautivar a los miles de asistentes con algunos de sus temas más icónicos. El evento se llevó a cabo durante la tarde y noche del viernes 12 de julio y las puertas del Estadio Nacional se abrieron a la 1 de la tarde y la participación de los artistas dio inicio a las 3 con la banda costarricense Fuego, encargada de plasmar el talento tico en un escenario que compartieron con las voces más influyentes del mundo cristiano. La mexicana Marcela Gándara fue la primera de las artistas internacionales en subir al escenario aproximadamente a las 4 de la tarde. Gándara, quien es una de las artistas más influyentes y queridas de este género, logró que el público comenzara a vibrar con canciones como Luego de una obra, la artista estadounidense Evan Kraft dio inicio a su presentación en la cual interpretó algunos de sus temas principales como Comenzó a caer la noche y el recinto comenzó a iluminarse con juegos de luces y destellos de los miles de asistentes. Lily Goodman fue la tercera artista en aparecer en el escenario del Gracia Fest. La dominicana emocionó al público al cantar temas como Cerca de las 7 y 30 de la noche el escenario dio un giro musical para recibir al rapero dominicano Redimidos, con el cual principalmente el público joven pudo disfrutar de sus letras orientadas a la transformación de su vida al conocer a Dios. Luego del turno de Redimidos, Gracia Fest marcó una pausa en las presentaciones de los artistas para dar paso al mensaje que envió el arquero costarricense Keylor Navas por medio de un video que se proyectó en las pantallas del recinto. El portero saludó a los asistentes y dio su testimonio de vida en el que contó cómo Dios lo transformó y cómo ha sido su guía en todos sus proyectos. El Gracia Fest cerró su primera edición con el colombiano Alex Campos, uno de los principales exponentes de la música cristiana y cuatro veces ganador de los premios Grammy Latinos. Campos se unió a Redimidos para cantar Soy Soldado y finalizó cantando solo con su guitarra y sentado a la orilla del escenario su más conocido tema, Tu Poeta. De esta manera culminó Gracia Fest. Luego de seis horas de música en las que el público se emocionó, cantó y adoró a Dios con canciones llenas de mensajes positivos. Con el mundo de tus sueños y plantador, consentida de mariposadas.